Hoy contaremos la historia de un exitoso actor, que de tener nada pasó a tenerlo todo. Ahora tristemente regresa a sus orígenes, con una mano atrás y otra adelante, por haber disfrutado de los excesos de la vida. Ahora es Luis de Alba quien anda pidiéndole prestado a sus más grandes amigos, porque no tiene cómo tratarse. Aquellos achaques de la edad que se ponen más delicados, conforme va pasando el tiempo debido a los consumos que tuvo. Aquellos actores que surgieron en la década de los 70 y 80, durante el movimiento de las películas de ficheras, pudieron obtener una enorme fortuna. Ahora los nombres de estos actores están surgiendo, solamente para hablar del mal momento que están teniendo. De acuerdo con algunos expertos del tema, los actores que vivieron en esa época del cine setentero, se creyeron el tipo de vida que tenían en las películas. Las mujeres, los juegos y los consumos, eran el pan de cada día. Era algo sumamente común entre ellos. Así que cuando salían de las películas, ellos llevaban su personaje a la vida real. Muchos trataron de llevar ese mismo estilo de vida, y ahorita están pagando por las consecuencias. Así como les entraba dinero a su cartera, se lo gastaban. El lema número uno de estos actores era, La vida es una, hay que disfrutarla al máximo. Luis de Alba hizo esta frase su lema total, pero gracias a ese estilo de vida, Ya le están cobrando factura. Su fortuna se salió por la ventana, pero por la puerta entraron todos sus achaques. Todos esos tiempos de derroche para el conocido Pirurris, solo se han convertido en una anécdota para contarle a los amigos. Uno de los eventos que más se recuerda, era lo bien que la pasaba su esposa. Cada vez que él le ponía el cuerno y se enteraba, inmediatamente ella estaba estrenando camioneta. Así era como Luis de Alba lavaba sus actos. Ahora el actor tiene 76 años de edad. Él fue uno de los más agraciados por Televisa, quien se aprovechó a lo grande de su talento para la comedia. Tristemente, así como le llegaba el dinero, este se esfumaba. Una de las grandes debilidades del creador de Juan Camanei fue el juego. Esto terminó con todos los esfuerzos de Veracruzano, quien también vivió el veto de la empresa, a la cual llamaba su casa, o sea Televisa. Luis de Alba creía que jugar en Las Vegas, y en otras partes del mundo que tenían este tipo de atracciones, era parte de su trabajo. Sin embargo, al parecer nunca se percató que si lo contrataban. En estos lugares, era simplemente para hacer un negocio redondo. Así como le pagaban, todo lo dejaba en las mesas de juego. Ahora, en lugar de ser Juan Camanei, es Juan Tristezas. Ante las adversidades que generan las enfermedades, él le tuvo que pasar una charolita de limosna a sus amigos, para poder operarse de la cadera. Fue entonces que Javier López, mejor conocido como Chabelo, sacó la chequera y le dio medio millón de pesos. Varias fuentes aseguran que Luis de Alba no se arrepiente de nada. Y aunque aseguran que él ni siquiera tiene dinero para cubrir sus gastos, que aún debe en el hospital, sus amigos ahora deben de desembolsar sus ahorros para poder ayudarlo. Esto prácticamente sería como arrojar una moneda al aire. Estas personas, sus grandes amigos, no saben si volverán a ver ese dinero de vuelta. Aunque aseguran que lo más probable es que no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.